Eso debería poner fin al caso. Es justo como dijo Sido-san. No podemos equivocarnos dejándole las cosas a Masa y Yoshi Sido. Sido-san va a ganar las elecciones estas también. Va a estar en esta elección también, ¿verdad? Los políticos como él son prometedores. Oh, vale. Siento que acabamos de malgastar otro día. Pero llamarme loco. El juego poco a poco va robándome días de esta forma. Ha habido un evento en todo el día. Ala, arreando. Última mina de diamantes. No vale para nada. ¿Cuántas hemos fallado? Tal vez sí que tenga una barrera. ¿Verdad? Eso no es algo por lo que excitarse. Por lo que emocionarse. Y fuimos hasta el edificio de la dieta también. Así que metéis palabras claves en el navegador del metaverso. Jefe, puedes encender la tele Sido puede que esté... Que aparezca en ella. Por supuesto. Anda, mira el que faltaba. ¡Goro Akechi! Por lo menos no tenemos miedo de que vaya a venir al restaurante nunca porque está en la televisión ahora siempre que puede. Yo creo que vive en la puerta. Tienen como una caseta para el perro delante de los estudios para que duerma Goro Akechi ahí. Y después de salir de los rodajes se pone a dar vueltas y se acurruca. Porque, santa madre de Dios, no puedes estar a todas horas en la televisión. No es sano. Se te van a deshacer las retinas de los focos. De estar a todas horas en todos los programas que veas. Él y su estúpida cara. Compuesta, tranquila. Así que, Akechi-san. ¿Es cierto que te alejaste de los medios como una parte de tu plan para capturar a los ladrones fantasma? Me disculpo... ...por causar tanta... ...tanto revuelo. Honestamente requirió mucho coraje oponerse públicamente a ellos cuando su popularidad estaba en lo más alto. Quiero decir, la gente a menudo se... ...desahogaba conmigo. Online y todas esas cosas. Ya, ahora estás ahí. ¡Ay, que se metían conmigo! Pobrecito él. Entonces, ¿también era tu plan cuando dijiste que no tenían... ...la culpa cuando su popularidad bajó? Eso fue para pillar los desprevenidos. ¿Se podría decir que apliqué mi conocimiento de... ...de hacer perfiles criminales? Una vez que perdieron el apoyo del público, alguien que pensaban que era su mayor enemigo... ...les tendía una mano. Sigo pensando que mi mayor enemigo era Mishima en aquel entonces, así que tampoco te emociones. Sigo pensándolo. Esa es la misma estrategia que se utiliza en el romance, ¿no crees? ¡Calla! ¡Buuu! ¡Fuera de antena! Y quítate el maldito maletín con la letra, por Dios. ¿Por qué está siendo tratado como un as detective de los pantalones cortos? No solamente es la televisión o online, revistas, periódicos. Ya, pero por otra parte, revistas, periódicos, un poco a quién le importa a estas alturas. Estamos en pleno 2000XX, Sojiro, ponte al día. Veo su cara en todas partes. Por otra parte, nadie está esperando que volvamos en el fansite, pero... en absoluto. Los lazones fantasma son malos. Shido y Akechi son justos. Debería ser la otra forma. Están manipulando la información, utilizando los medios... No es un poco lo que hacíamos nosotros. No estábamos aprovechándonos de los medios para ganar popularidad también nosotros con los... Ataques a la gente cada vez más famosa, solamente porque fueran famosa. Dejando a Akechi aparte, vamos, ya volveremos a hablar de él luego. Nuestra principal preocupación es Shido. ¿Ha habido algún caso antes en el que no supiéramos las palabras del palacio? Bueno, esta vez a vez con Futaba. No sabíamos nada sobre ella, así que todo lo que pudimos es hacer conjeturas. Entonces, ¿por qué no vamos directamente y vamos a ver a Shido? No sé, ¿por qué no metes la mano dentro de la boca de un león? Eso es imposible estar rodeado de guardaespaldas y seguidores todo el tiempo. Salvo cuando va a los restaurantes a comer y literalmente nos tropezamos con él y no lo reconocemos. Y no hay forma de que estudiantes de institutos puedan conseguir una reunión con él tampoco. Bueno, tenemos un adulto con nosotros, dos en realidad, y el gato no sabemos qué edad tiene tampoco, pero... No, eso todavía es imposible, aparte, es un método demasiado peligroso. Bueno, esto es un problema. ¿Qué es? ¿De qué va todo ese jaleo fuera? A todos los que están reunidos en la estación de Yonge en... ¿Cómo se llame? ¿No es un coche de campaña electoral? Oh, cierto, los candidatos están en campaña actualmente, ahora mismo. Acaba de salir en la televisión, sería grabado. Esa voz. Qué casualidad ha venido por segunda vez a nuestro barrio. Me disculpo por la conmoción, soy Masayoshi Shido. Espera, ¿acaba de decir Shido? Sí, lo has hecho callar la boca y correr. Oh, Dios, ¿se va a recordar ahora por fin? Suena igual que la voz que oí en aquel entonces. ¿No estás hinchado de escucharla ya a estas alturas, viendo las noticias todo el rato en la tele él? ¿Y si no, a Kechi? ¡Sutileza! Es una cosa que no conocen estos juegos, pero vale. Si no hubieran estado aludiendo al Shido todo este rato, y si no hubiera sido hiper evidente, si no hubieran mostrado la cara de Shido hasta ahora, si no hubieran mostrado la cara de Shido hasta ahora, hubiera quedado mejor. Que de repente, ¡hostia! Que el Shido además es el tío de hace un año. Cuando le pegué un empujón y el tío me denunció. Si no hubieran mostrado su cara en el flashback, y la hubiéramos visto ahora por primera vez y decir, ¡oh! Hubiera sido sorprendente, pero que te empiezas a dar cuenta ahora, protagonista es insultante. ¡Tío! ¡Menuda suerte! ¿A que sí? ¿A que sí? Es mucha, mucha suerte. Pero mucha, mucha. Súper conveniente. ¿Podemos ir a verle sin una cita ahora? ¿Será que no conoces de la tele por la distorsión? ¿Qué distorsión en la tele hay? ¿Me estás contando? O sea, las gafas, que antes no las llevaba. ¡Hey, Ryuji sale corriendo hacia la estación! Ya, ¿por qué voy yo también? Me va a reconocer muchísimo. ¡Por aquí, date prisa! Por cierto, ¿ha ocurrido algo, Calla Gato? No parecías estar bien hace un momento. Primero a correr, hablar luego. ¡Ahora es el momento de reconstruir esta nación en ruinas! Oye, pero... Nuestro gobierno está... ...manchado por los escándalos y los criminales han... ...conseguido un... ...poner sus cimientos en nuestra sociedad. Un pasado tan desgraciado tiene que ser descartado. Tenemos que zarpar hacia nuestro futuro de sueños y esperanzas. Hacia un nuevo futuro de sueños y esperanzas. Voy, pero antes, refrescos. Rápido. No tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Has tardado lo mismo en decir esa frase que en comprarlos. Pero bueno. Venga, vamos ahora de verdad. No tenemos tiempo. Vamos a pararnos a escuchar. Así que nuestros hijos que cargarán con el peso de la siguiente generación... ...pueden estar... ...podrán estar orgullosos de su país. Así que nuestra nación podrá volverse poderosa... ...con una riqueza abundante y lujuria. Se podrá convertir en una nación poderosa llena de... ...una abundante... ...de una abundante fortuna y lujuria. Nuestro bello hogar será reconocido como el mejor país del mundo. Make Japan Great Again es literalmente lo que me estás contando. ¿A que sí? Y lujosa. Ah. No... No lujuria. Perdón. Sí. Que sea una nación lujosa. Os pido... ...humildemente que votéis por mí, Masayo Shishido. Zarpemos todos hasta un futuro feliz juntos. Espero poder seguir sirviéndoos a todos. ¿Ese es el tipo? ¿No lo reconoce de las noticias? Vosotros esperad aquí. Iré a recopilar información para nosotros. Espera. ¿Y el resto? ¡Ey tú, Shido-san! Échate atrás. Solo quiero hablar con él un segundo. Es un hombre ocupado. ¿Qué demonios? ¿No se supone que tiene que escuchar los comentarios de un ciudadano? No puede votar, así que jódete. Digo, ya es suficiente, mocoso. Tú eres ese capullo que nos encontramos en el hotel antes, en los ascensores. Oh, lo siento. Así que tú sí que puedes colarte delante de otra gente si tienes prisa. ¿De qué estás hablando? Ese capullo. O sea, ese idiota. Refiéndose a Ryuji, perdón. Y tú no te acerques. Quédate de espaldas. Venga, para. Pero estos tipos... El crío. No quieres saber lo que ocurre cuando te cruzas conmigo. Cuando te pones en mi camino, vamos. Ryuji, dime que tienes el móvil grabando. Porfa, ten el móvil grabando. Makoto tendría que estar aquí en este momento para tener el móvil grabando. Pero no está, se ha quedado en el bar por algún motivo. ¡Esa voz! De verdad. De verdad. De verdad que la estás reconociendo ahora, de verdad. Parece que ha cambiado la clientela desde la última vez que vine. ¿Es que han abierto una guardería? Esto no es un show. ¡Piérdete, crío! ¡Maldito mocoso! ¡Te denunciaré! Este hombre. No hay ningún error. No le conozco absolutamente nada. Pasemos a otra cosa. Es el mismo hombre que... Es el mismo hombre que el de... Aquella vez. ¡Tun, tun, tun! ¿A qué estás mirando? No, tú no mires hacia aquí mejor. ¿Qué estás mirando? Este país... No puedes continuar imitando. Eres una buena persona. Desde que te has bajado de la cosa esa, por amor de Dios. Cualquier paparazzi te podría comer con todas estas cosas. En cuando te bajas del coche de campaña. Es como... Ya da igual todo. Por Dios. Por lo menos sigue imitando hasta que te metas en el coche. Santa madre de Dios. ¿Cómo has podido llegar tan lejos en las elecciones estas? Este país está lleno de críos ignorantes. Me preocupa el futuro de Japón. Deja que se vayan. Mi siguiente cita... Será enseguida. Vaya, un pedazo de mierda. Así que ¿qué piensas después de verlo en persona? Él es por lo que me arrestaron. También. Qué casualidad, ¿no? Él es el que me acusó. Estas son la misma respuesta. Él es el por qué me arrestaron. El tipo por el que me arrestaron. Espera, ¿eres el capullo del que nos hablaste antes? Y no te pareció suficientemente importante para decirlo antes. ¿No lo conseguiste reconocer de verdad? Es la primera persona calva con la que nos encontramos en todo el juego. ¿No te pareció mucha casualidad? El mismo, ¿en serio? ¿De verdad? Estás seguro, ¿verdad? Shido es el que arruinó tu vida. Hostia puta, no me lo creo. Harías bien. Es que es mucha, mucha casualidad, ¿eh? Pero mucha, mucha, mucha. Vamos a continuar, ¿vale? Es tan dolorosamente conveniente que vamos. Todo tiene que quedar en familia siempre. Shido es el tipo que te vendió. Sí, bueno, que te... Que te puso una trampa. Que te hizo la denuncia y eso. ¿Qué clase de destino os ha vuelto a juntar? ¿Se llama? Que el equipo de guionistas dijeron, eh, ¿por qué no? Yo digo, en todas las cosas estas japonesas todo tiene que quedar en familia. Si no se conocen todos entre todos, no están a gustos. Todo tiene que ser algún familiar, alguna relación íntima. Siempre, siempre. La traza es verde, ¿no? Sí, la traza es verde, mira. Uuuu. No tengo... Bueno, sí tengo otra, pero... Debería. Pero son conveniencias del guion, es... Es lo peor. Es definitivamente él. Quiero... Saberlo yo mismo. ¿Es solamente una coincidencia? ¿O es el universo que conspira a lo mejor? O ya digo, los guionistas que dijeron sí, ¿por qué no? Todo el mundo se conoce a todo el mundo. Tiene que ser todo. Tiene que ser todo, todo, todo. Ya digo, todo queda en familia siempre. Si no se conoce todo el mundo, no... Siempre tiene que ser... Giro de guión, en realidad. A estas alturas. Definitivamente es él, sí. Bueno, es todo un poco igual. Y hay... Más. ¿Se podía decir, vamos, que es una... Una conexión... Predestinada. Ya digo, no. Sido está involucrado con la... Investigación... Cognitiva también, ¿verdad? Esto no puede ser... Descartado como simplemente una coincidencia. Es verdad. Sido está relacionado con el protagonista... Con Futaba... Con Sojiro... Por ahora. Bueno, con el padre de la otra también. Con el padre de... Harufuka también. Y a lo mejor con el gato de alguna forma. Yo qué sé. Está todo el mundo ya digo relacionado. Dios, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Sido ya era un político entonces? ¿Y aún así denunció a un estudiante y arruinó su futuro? ¿Eh? Tuvo que... Aprovecharse de sus contactos para que no se mencionara su nombre. Además, también tuvo que... Debería haber tenido que forzar a esa mujer... Para que declarara en falso. Haría lo que fuera. Estamos hablando de un hombre que ordenó un asesinato dentro de una estación de policía. No puede estarse quieto hasta que aplaste a cualquiera que se opone a él. No importa lo trivial que sea. Siempre ha sido de esa forma. ¿De qué lo conoces tú de antes? Es importante. Estamos hablando de sido. Cualquier pista puede ser buena. Vaya pedazo de mierda. Los críos son el futuro y una mierda. Lo que está diciendo y lo que hace es completamente distinto. Pero ahora que sabemos quién lo hizo, no se puede hacer nada sobre el registro criminal de anime. Una vez que la corte ha tomado una decisión... Cambiarla será difícil. Apenas sería posible, incluso... Si se presenta una prueba de su inocencia... Y Sido admite sus crímenes... ¿Pues qué más quieres? De cualquier forma, tenemos que... Hacer que tenga un cambio de corazón. Pero sea como sea... La apariencia exterior de Sido y su auténtica cara son completamente distintas. Está más allá de la hipocresía. Es como si fuera una persona completamente distinta. Habla sobre el bien del país. Habla sobre el bien del país. Me hace preguntarme lo que realmente está en su mente. Ese hombre está lleno de ambición de... Escalar en el mundo. De ganar posiciones. Solamente piensa en los débiles como... Escalones. Sí, que pisotear. Vamos, para su... Triunfo. Se trata a sí mismo como un hombre de la élite. Mientras desprecia a los demás. Es lo peor. Asumo que la palabra clave es que... De lo que cree que es el edificio de la dieta sea despreciable también. Tiene que ser algo completamente egoísta y distinto de la política. Alguien como él tiene que ser... Castigado tan pronto como sea posible. Vamos al edificio de la dieta de nuevo mañana después de clase también. Siento que esta vez lo acertaremos. No podemos probar aquí. Ya estamos todos juntos, ¿no? Quedárnoslo... Rejurgitando, vamos. Pensándolo... Mucho. Sin hacer nada. No nos va a llevar a ninguna parte. Tenemos que hacer esto. A lo mejor el palacio es un palacio literalmente. Qué giro del guión. Igual que el de Akechi. El tío detrás de todo resultaba que... Era tu archienemigo. Qué... Giro. Más extrañamente poético. Ya digo, lo hubiéramos sabido hace mil años, pero... Da igual. Sí. Dios, qué giro. Más inesperado. Madre mía. A dormir. Esa ropa. Me ha dicho algo de la ropa, pero lo he pasado. Pensaba que me diría la misma frase de siempre. Puede que sea una buena idea llevar tu uniforme cuando salgas. ¿Por qué? Debería llevar mi uniforme de clase cuando salga mañana. ¿Por qué? No sé qué me ha dicho del traje que llama la atención. Se supone que es para lo contrario. Parece que va a haber una asistencia mayor para estas elecciones. Será una victoria fácil para Sidokun. Realmente se volvió famoso con todas esas cosas del ladrón y fantasma. Está encaminado para ser el primer ministro. Supongo que debería estar de parte de Sidokun. Ok. Ah, y mientras se están poniendo más mensajes ahí por algún motivo. No, la verdad, no sé qué. Akechi se rió el último. Por fin tendremos paz. Un final digno de un villano. He empezado a prestarle atención a las noticias últimamente. ¿No estás orgulloso de mí? No... ¿No lo dejas puesta en las noticias esperando que aparezca Akechi? Bueno, que te eche la culpa. Es un auténtico héroe. Creo que más allá he sido. Es todavía más increíble, sin embargo. Es el primer político en el que jamás he creído. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No pueden ver que se están mintiendo. Tenemos que hacer algo. Quiero entrar en el mundo de fantasías. No aguanto más el... No quiero seguir viviendo en este planeta. Me voy. ¿Tú qué haces chiquillo? No voy a quedar contigo. Tengo un nivel contigo nada más. Que te pires. No es cierto de que el líder del ladrón fantasma murió, ¿verdad? Todo está bien. No te preocupes. No te preocupes. Qué más da. Gracias a Dios. No había forma de que los ladrones fantasma pueden ser derrotados. Tío, es un alivio escuchar que todo está bien. Bueno, si necesitas algo está en el arcade. Maravilloso. ¿Por qué me ha enviado el mensaje el crío? Lo hemos ignorado, pero... Completamente... Descaradamente. Ah, no ocurrió hoy. Los ladrones fantasma han estado en altizas últimamente, así que... Me estaba preguntando cómo te iba. ¿Te vas a rendir sin cumplir tu meta? Nah, estoy bien. Aquí no hay ningún problema. Nah, estoy bien. Así que estás bien, es un alivio. Bueno, espero grandes cosas de los ladrones fantasma. Si necesitas algo, estaré contento de ayudarte, mi camarada. Sí, pero las selecciones te las va a pisar el tipo este, así que... Eso. Se me hace raro que estés aquí... Que estés por aquí los días de diario. Vas a salir esta noche, ¿verdad? Ah, eres... Tomás demasiados riesgos, escucha. Asegúrate de que nadie se dé cuenta de que eres tú, ¿vale? Tenemos que hacer algo con la palabra clave de verdad esta vez. Sí, porque la otra era de mentira. No lo estábamos intentando muy fuerte. Ahora sí. El guardia de seguridad sospecho de nosotros la última vez, así que no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Y por qué os quedáis en todo el medio de la calle? ¿No podéis por lo menos esconderos un poquito? Pero todavía no tenemos ningún resultado. ¿Es que es una barrera después de todo? ¿Dónde se ha ido tu entusiasmo de ayer? ¡Cállate! El juego real empieza con dos outs. ¡Cállate! El juego de verdad comienza cuando tienes dos strikes. Bueno, dos outs en realidad es cuando han eliminado dos de tu equipo. Al tercero creo que hay que cambiar. De... De bando o algo de eso. No sé mucho de baseball. ¡Basta ya de charlas! Deberíamos solamente estar pensando en la palabra clave. Los ciudadanos son secundarios. Solo se preocupa por su propio bienestar y el de sus lacayos. Quiere convertirse en primer ministro, aunque eso signifique a... pisotear al resto. ¡Fortuna, gente rica! ¡Hey, anime! ¿Puedes pensar en algo basándote en lo que has oído de él? Intenta decir lo que sea, no importa si simplemente estás... intentando adivinar. Los idiotas incompetentes como tú, solo necesitas callaros la boca y... seguirme... hacia donde... dirija... este país. Dirigir, pero más bien es como girar... Es un avión. Es un barco. Es Superman. Digo... No se me ocurre nada. Avión, barco... No se me ocurre nada. Dirigir, desarpar... Estaba hablando de cosas de barcos. Si elijo lo que elija me va a decir que es un barco. Estaba haciendo muchas referencias... de navegación también en la otra charla. Es un barco. Es Spiderman, probablemente. ¿Ha sido un acierto? ¿Qué? ¿El edificio de la dieta es un barco? ¿Qué? ¿El edificio de la dieta es un barco? ¿Qué clase de escenario será ese? ¿El edificio... está en la tierra? Ni siquiera se me empieza a ocurrir cómo podrá ser. Pues como un barco. Bueno, sea lo que sea, parece que no había barreras. ¡Cállate! ¡Vamos a darnos prisa y entrar! ¿Estamos fuera de la vista del guardia? ¿Estamos fuera de la vista del guardia? No. No. 100% no. Acercas un poco más a la pared, por si acaso. Muy bien, hazlo anime, pero no se ha movido nadie. Ah, que le den. ¡Suscríbete al canal!